Bienvenidos una vez más a mi canal Jocelyn Delgado Oficial. Este video es para ti, tú que le has estado pidiendo al Señor un milagro. Este video tienes que verlo hasta el final porque va a aumentar tu fe y el Señor va a ser un milagro en tu vida. Presta mucha atención. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos estos videos que van a bendecir tu vida. Si ya lo hiciste, entonces veamos este video. Hace dos meses atrás, yo me estaba sintiendo super mal. Le estaba pasando algo a mi cuerpo y yo no entendía lo que estaba pasando. Un día me levanté y ya no aguantaba el dolor en el cuerpo, en la cintura, en la espalda. No tenía fuerzas. Y llamé al doctor y dije, necesito llegar a la oficina porque no me siento bien. Me dice la chica, no creo que hay cita. Ay, espera, sí, aquí hay una cancelación, ven. Llegué esa tarde a la oficina del doctor, era el ginecólogo. Y cuando me chequearon, me dice el doctor, Yulisa, tienes un tumor en el útero. Y oye, tumor. Me dice, quiero que reveses en dos semanas. Te vamos a hacer biopsia. Vamos a hacer sonograma y biopsia. Vamos a determinar el tamaño del tumor. Y de ahí vamos a proceder con los próximos pasos. Me fui, me monté en el auto con mi esposo y él me dice, ¿qué te dice el doctor? Le dije, me dijo esto, me dice que tengo un tumor. Pero si soy sincera, pueblo, no sentí miedo. Porque cuando él me estaba contando el tumor, ¿verdad? Lo primero que uno piensa es, oh my God, será un cáncer. O sea, se puede levantar la voz del enemigo, las mentiras del enemigo, la ansiedad, la preocupación, el temor. Pero ahí en ese momento yo determiné que yo no iba a dejar que la voz del diablo o la voz del enemigo o del reino de las tinieblas Resonara más alta que la voz y la verdad de Dios que me hace libre y que nos ha hecho libres cuando dicen amén. ¿Y saben qué? Hice lo que acaba de hablar mi hermana Cristín. Me revestí de las vestiduras sacerdotales. Empecé a orar y por dos fines de semana consecutivos llegué a la iglesia a orar con todo lo que yo tenía. Es más, un fin de semana estuve aquí, fin de semana de resurrección. Y ese viernes antes de empezar los servicios, tuvimos una oportunidad de tomar la cena del Señor. Y dice el pastor David Moore, el pastor de adoración de aquí, siento orar por sanidad. ¿Alguien entre ustedes necesita sanidad? Y yo, ni corta ni perezosa, dije yo, yo necesito sanidad. Y empezaron a orar por mí. Eso fue viernes. El jueves regresé a la oficina del doctor, me hicieron sonograma. Entra el doctor a la oficina y me dice, ¿todo bien? Y yo, sí doctor, ¿todo bien? Le digo, ¿qué tan grande es el tumor? Y me dice, pues aquí estoy mirando todo y no encuentro nada. Me uno a esta fe y a esta unción de milagros que acaba de hablar Yulisa. Levanta tus manos si estás esperando un milagro de parte del Señor. Ya sea en tu salud, ya sea en el área financiera, en cualquier área que necesites este milagro poderoso del Señor. Levanta tus manos, Padre Todopoderoso. Mira estas vidas que necesitan de un milagro, que necesitan de ti, Señor. Que manifiestes tu poder en esas áreas donde impactará este milagro. En el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces sus necesidades, Señor. Conoce las circunstancias difíciles que están atravesando. Espíritu Santo, aumentales de tu fe en sus vidas, Señor. Y que ellos puedan ver que este milagro llega a sus vidas en el momento oportuno. En el nombre poderoso de Jesús. Creemos en ti, Señor. Que para ti no hay nada imposible. Amén. Escribe acá en los comentarios. Gracias, Señor, por el milagro que ya hiciste en mi vida. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!